Esto es Gol Anulado, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para más videos. ¿Qué necesita Universitario de Deportes para ser campeón nacional? Lo primero sería ganar su duelo directo que se jugará en Andahuaylas ante Chancas. En el caso de no lograr la victoria tendría que esperar un empate o derrota de Alianza Lima que jugará su duelo en el Alejandro Villanueva ante Cusco Fútbol Club. En el caso de no lograr el torneo clausura, Universitario ya aseguró su disputa en la final para el título nacional del año 2024. Sería a la espera de los rivales en una posible semifinal que se jugaría entre Alianza Lima y Sporting Cristal.